hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en un parque japonés el cual vamos a conocer juntos así que acompáñenme en este vídeo bueno amigos un poco acerca de la historia de este lugar este parque fue inaugurado el 14 de febrero de 1942 y en ese tiempo este parque también era conocido como el parque de la pagoda ya que en este lugar se encontraba justamente una construcción de este tipo que es una pagoda y que lamentablemente en 1970 se incendió por lo cual bueno ahorita ya no podemos encontrar esa construcción posteriormente amigos en el año de 1980 el primer ministro de japón realizó la primera visita diplomática a méxico esto con el fin de mejorar las relaciones políticas entre ambos países debido a este motivo amigos se decidió remodelar el parque y darle su actual diseño tradicional japonés el cual incluye un portal tori en medio del lago el cual pueden ver allá al fondo y que también cuentan por supuesto con un par de puentes así que bueno creo que es una muy buena opción para que ustedes puedan venir y conocer este lugar tan emblemático oigan este sitio es muy reconocido debido a que muchas quinceañeras deciden realizar sesiones de fotografías en este parque así que si tú vas es muy probable que encuentres a una de estas quinceañeras en su sesión de fotos bueno finalmente amigos con la visita de 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 los este primer ministros japonés al país el parque fue nombrado masayoshi ohira que es justamente el nombre de este primer ministro japonés y 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 bueno amigos hasta aquí dejamos el vídeo del día de hoy yo les agradezco de verdad muchísimo de que se suscriban al canal de que le den like y que compartan el vídeo ya que esto bueno a mí me motiva justamente a seguir creando contenido Si les gusta, pues ya saben, no olviden suscribirse Y gracias a todos los que ya forman parte del canal Nos vemos